La precisión de las recientes cifras del calentamiento global han sido verificadas por investigadores de la NASA con un sistema infrarrojo a bordo del satélite AIRS, que operó de 2003 a 2017. Estos datos han sido a su vez comparados con análisis basados en observatorios en tierra sobre las anomalías de la temperatura del aire en la superficie y el resultado ha sido publicado por Environmental Research Letters. Ambos conjuntos de datos demuestran que la superficie de la Tierra se ha estado calentando globalmente durante este periodo y que 2016, 2017 y 2015 han sido los años más cálidos en el registro instrumental en ese orden. Los hallazgos revelaron que los conjuntos de datos podrían estar subestimando los cambios de temperatura en el Ártico, lo que significa que el calentamiento que se está produciendo en los polos puede suceder más rápido de lo que se pensaba anteriormente. A su vez, el trabajo también muestra que los análisis sirven como una validación de estimaciones, por lo que podrían indicar el camino para realizar mejoras en los productos basados en la superficie que quizás podrían extenderse muchas décadas.